con tiktok porque quiero sacar rápido la vida reacción recién me acabé de ver las dos temporadas de cobra kai el cobra kai 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 si de esta netflix y grababan de estrenar no sé cuándo la estrenan pero yo la vi recién está daniel laruso por un lado y johnny lawrence o la web es algo así es como se dice la serie la rompe y la serie tipo a mí me gustó mucho de chico la vi de serie no película que la rompió en los 90 pero la verdad es la serie bueno miren la vida reacción que recién recién la acaba de hacer ok acabo de terminar de ver cobra kai y realmente no puedo creer no puedo creerlo lo lo que me dejó porque ayer la empecé a ver y ella termine o sea tipo un día hasta benito está re loco acá está a ser por el reflejo perdón perdón ahí está cobra kai este buenísima boludo o sea yo soy fanático de karate kid fanático de karate kid toda la vida va tampoco fanático pero somos realistas o sea a todos nos gustó pero vamos a poner una luz a todos nos gustó a karate kid quien no miró a karate kid quien tipo yo la he visto varias veces la 1 la 2 la que va con mi agua hay una que no me acuerdo cuál es pero bueno nada cuando la arranqué a ver dije a ver qué onda la serie a ver qué onda y la verdad que yo pensé que me va a gustar pero no me imaginé que me va a gustar tanto y el final que tipo claramente va a haber otra temporada obvio sí 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 por favor me encanta me gusta mucho daniel laruso me quedo de risa con johnny este no 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 esos dos actores la verdad es que claro o sea se los conoce por otro tipo de actuación que haya sido esa y no sea how i'm in your mother cuando recuerdan cómo eran ellos cuando hacen sus personajes o no claro no entonces entonces lo que yo me lo que yo me pregunto es que loco la pegaste una vez hace mil millones de años te alcanzó para vivir toda tu vida hasta ahora que la pegas de vuelta porque la verdad que esta serie la va a romper hay una química que esa posta es muy muy divertida muy divertida pero todos todos los personajes me divierten los dos senanitos me vuelven loco los los dos chiquitos hijo de johnny días o sea loco la rompen la rompen la hija de la luz o ahora yo quiero ver qué va a pasar con el hijo de la luz o que ese que desapareció se fue al parque a ver qué pasa porque lo vi que volvió no sé ojo ojo con el hijo de la luz o un personaje que me encantó un personaje que me encantó fue la mujer de la luz me volvió la cabeza o sea la tina está la mina la tina está hace no es es una genia es una genia muy buena actriz muy buena actriz y me encanta el personaje que armó me vuelve loco en sí creo de todos hasta el con que al con en algunos momentos lo detesto pero también me genera una cosa viste el con como bueno no sé la apuesta es que si vos no viste todavía cobra kai darle una oportunidad porque si no sos un nostálgico como yo de las películas de los 80 90 no sé que no sé de qué año salía esto 90 sí para todos los nostálgicos de los 90 se les recomiendo se les recomiendo y creo que se mezcla muy bien se mezcla muy bien con el presente así que la clara se la recomiendo a todos a todos los que terminan este vídeo les recomiendo que vean cobra kai a ver la rompe la rompe me encanta me encanta hay en un capítulo hay un capítulo y pues yo tampoco quiero ser spoiler me tampoco quiero ser spoiler en un momento lloré 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 con un capítulo pero lloré que me me agarró que ni te cuento no lloré un montón pero por eso no quiero ser spoiler pero mírenla denle una oportunidad de cobra kai que les va a gustar así que si te gustó si te gustó esta reacción de cobra kai nada ya sabe qué hacer nos vemos en el próximo vídeo